¡Yepa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last DioNerds Y el fin de semana pasado, vale, que acabó ayer, tuvimos el evento del laboratorio Ya nos ha salido el fin de semana del Bunker Alpha, pero hasta el fin de semana pasado salió del laboratorio Y salió con una ventaja brutal para hacerlo con SCAR Yo lo hice con la cuenta secundaria para que vierais que era rentable a pesar de tener SCAR poco modificadas De hecho, sin modificaciones Y os pregunté que si queríais que lo subiera también con mi cuenta principal con full SCAR y full modificadas Me dijisteis mucha gente que sí que queríais verlo Y aquí os lo voy a traer porque me parece espectacular Bueno chicos, vamos a hacer laboratorio a toda leche, vale, laboratorio a toda leche Nos hemos traído 14 SCAR, creo que es suficiente para hacer todo Aunque hay que tener en cuenta que solo voy a usar SCAR, vale Vamos a aprovechar a tope la ventaja de que el laboratorio nos da un 50% más de daño a ese SCAR Y vamos a ir a todo trapo con SCAR Me traigo una katana porque sí que es cierto que cuando nos toca el tío del brazo gordo Hay que darle con la katana porque si no la SCAR hace la mitad de daño Y vamos al lío, vamos al lío Venga, 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 venga Vamos al lío Vamos al lío que se nos hace noche Que se nos hace noche Madre mía, se se ha desmayado Hay uno que se ha desmayado Yo no le he tocado a ese Hay uno que yo no le he tocado Hay uno que te lo juro que yo no le he tocado, tío Este es el único Vale, me va a hacer más daño Adiós el brazo Me va a hacer más daño el veneno este Que otra cosa Me he hecho me atrapa por el veneno Y por el escupidor que no me dé Pero vamos Ya ves tú Ya ves tú que risa esto, eh Sí, sí, el veneno El veneno da la risa, eh Joder, tío Vamos a sacar al veneno Mira, no me deja abrir la puerta Si te comes mucho veneno, este es el problema Que luego la puerta no la puedes abrir Este se ha desmayado Este se ha desmayado Este se ha desmayado El acuchillador no acuchilla El aullador no aulla Madre mía, madre mía, qué vergüenza Madre mía, qué vergüenza A ver si me salto alguna sala Luego si falta alguna sala lo hacemos Pero bueno, por lo menos Tiene que llegar al final Si me salto alguna sala Ay, bol Al renguante le he bajado toda la vida con esto Pues mira, ya, tío Para lo que me queda en el convento Ni machetazo ni nada Mira que me he traído el machete Solo para ese hombre Me he traído el machete Solo para ese hombre Nada, nada, hijo No hay tutía El chicha lo volvió a hacer Ahí nos sale de esa puerta Nadie más, ya nunca más De esa puerta nos la quita Quita el gas, quita el gas Quita el gas, quita el gas Por favor Va, ve hasta el final Ve hasta el final Vamos a hacerlo hasta el final Luego si queda alguna sala Ya lo hacemos La verdad es que el laboratorio así Menuda risa, eh Lo vivito, eh El aullador no aulla No aulla, no aulla No aulla El a cuchillado no a cuchilla El vomitador sí Porque tenía dos delante Si no hubiera tenido dos delante Ese tío También ha llegado Si no llega a tener dos tíos Dos tíos delante No, la puerta La puerta, la puerta, la puerta La puerta Juggernaut Ha llegado a pegarme una El Juggernaut Ha llegado a pegarme una al tío Hay que reconocérselo Este vomitador porque está muy cerca Bueno, bueno Una sí Da igual El vomitador nada El explosiador no explota Chicos Os fijáis Truco Truco para que el explosiador no explote Le metes 320 de DPS por segundo Bueno, es una redundancia Le metes 320 de DPS No Mierda Quita, quita Quita, quita No, no Que me coma el stun Para que se me quite esto Vale Tacata, tacata Tiquitín, tiquitín Para adentro Me va a acuchillar Ese que me lo encuentro en la puerta No me queda otra No me queda otra que me acuchille Pero bueno, no pasa nada O de la verdad es que esto es otra cosa, eh Hacer Ah, el sangrado No me deja abrir la puerta Sangrado Sangrado El vomitador no vomita O tiene dos tíos tanqueándole O el vomitador no vomita No puede vomitar No puede vomitar El vomitador Laboratorio en estilo Bunker Bravo Con Scar Ja, ja, ja Hombre, ha estado feo eso, eh Me ha pegado ahí Me ha pegado en el último momento Gracias, Santi Y tal Muchas gracias por lo Sí, un poquito Rollo Bunker Bravo Pues nada Cuando se nos quita el sangrado Cuando se nos quita el sangrado Iremos Casi me podía haber puesto El modo automático Me hubiera ayudado A hacerlo un poco más rápido Yo creo Me hubiera ayudado A hacerlo más rápido A ver el jefe que tal A ver el jefe que tal Lo hacemos así Creo que no me va a pegar Se va a ir corriendo De aquí para allá De aquí Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Otra de jefe! El jefe no pega El jefe iba loco A ver que rompo ahora Y ahora que rompo Iba loco, pillo Está en la mala esta En la mala Pero me da igual La buena es la otra que hace daño el otro Madre mía, madre mía, se ha vuelto loco Se ha vuelto loco el jefe, tío Uy, que si me pegan me hacen daño Buena suerte Madre mía, increíble, eh Que ha dado dos golpes Y luego ya, sabes que cuando le bajas un porcentaje de vida El tío empieza ahí, a ir para allá, para acá, no sé qué Mamma mía del amor hermoso, tío Mamma mía del amor hermoso ¿Qué está pasando aquí? Me gusta más el lab con 10 reanimadores Y 70 armas y 500 muertes Lo sé, lo sé, pero bueno, todo tiene su gracia, amada Todo tiene su gracia, cuidado, el del gas, el del gas El del gas, el vomitador El vomitador es que me ha salido en la cara, eh El vomitador me ha salido en la cara, va, tú pasa por aquí Tú pasa por ahí, que tampoco pa' tanto Y tal Me ha quedado más cupido a 10 de vida Y porque había salido un parásito Suprima la del pueblo y todo el mundo ahí, eh Si no, de qué Me encanta lo de que el explosionador no explosione Es que le quitan las profesiones a la gente Aquí un tío se tira 4 años de carrera De explosionador Y luego al tío no le dejas explotar Me parece súper Me parece súper ingusto Súper ingusto Bien, bien, bien Uy, que esto cierra vida a los mamones, eh Todos, al final hasta que, uff Le llegan a pegar una vez a veces, eh Cuando te vienen 3 con mucha vida Te llegan a pegar un golpe, eh ¿Ves, ves? Mira Es que se ha metido atrás de la pared Se ha puesto a pegar a uno que estaba detrás de la pared, tío Podría haber pegado ahí La verdad es que no me hubiera llegado a pegar ¿Sale parásito? No, pa'lante Pa'lante, pa'lante Eh, que aquí hay gente que no se me olvidaba Bueno, uno no ha llegado a pegar Y eso que me he echado encima suyo Uno no ha llegado a pegar Ese señor no ha llegado a pegar Pase en la cara In your face Madafaka Vamos, pa' dentro La, 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 la El aullador no aulla El aullador no aulla El aullador no aulla El dardero tóxico no toxiquea El científico no scientifiquea Ese no le veo La verdad Ahora voy a ponerse Es que... No me deja La verdad es que lo bueno de esto Es que gastas bastante poco, eh Es cierto que me falta alguna sala por hacer Alguna sala de cofre Que no hemos abierto Pero falta poco Va, este... Dale, venga, venga, venga Es que si no, macho Da como pena Es que, fíjate Le pegas ahí dos golpes Y luego de cuatro, de cuatro viajes Si le pega dos machetazos Es que no llega a vomitar, tío Es que si estás a rango No llega a vomitar Esto sí Esto no llega a vomitar Mamones Esto me ha llegado a vomitar Porque eran muchos El día me ha roto un poco la ropa Me he traído tres trajes Creo que me he pasado, ¿no? Creo que he traído tres trajes Y creo que me he pasado Y eso que se me ha roto ahora bastante Porque me ha escupido Madre, escupitajo El gigante helado Que tiene un montón de vida, tío Gigante helado, tío Es increíble la velocidad Que caen los zombies, eh A los de 90 de vida es normal Pero es que los de 500 Es que caen Sí, sí Tardo mucho más en abrir las puertas Que matar a los zombies Acuchillador, tío Tú miras el acuchillador ¿A qué distancia estoy? Y no llega a pegar Tú miras qué distancia estoy, tío Si estoy pegado en su cara Bueno, el vomitar tóxico Si le pillas a máximo rango Es que ni ve de dónde le vienen los golpes Mira esto que suele soltar el gas Lo suelta, pero en la puerta En la puerta No me meto no por nada Si no, porque si no No me va a dejar abrir la puerta Que el gas Venga, venga Vamos Vamos, por favor Venga Venga, desde aquí Ah, ya por Dios Por esquivar el vómito Mira lo que pasa Mira lo que pasa por esquivar el vómito Que me ha llevado hoy un puñelazo consagrado Y no sé qué Ala, que no ha explotado ni un zombie No ha explotado ni un zombie Nada Venga Creo que no Que esto es para llegar al final Esto es para llegar al final Ya te lo digo, nada Es que no se han Los mayores zombies no se han llegado al cuenta Que les ha pasado Les ha pasado un terremoto por encima Les ha pasado un terremoto por encima Me parece brutal esto Ah, mierda Este que hay que irse moviendo Porque si no Si no el stun nos garantiza un montón Aunque ya te digo yo Que aquí voy a sacar Un ascensor a lo mejor nada más Voy a intentar sacar nada más que un ascensor Igual salen dos, eh Igual salen dos Sí O más Espérate Que si me como algún stun Como bobo Leches, leches Oye, porque no he visto el rayo No sé, me lo he comido ahí Bueno, dos ascensores Dos ascensores porque me van a hacer trampas Porque van a salir ahora ¿Ves? Dos ascensores porque me he comido un par de stuns Si no sale un ascensor, tío Un ascensor ¿Cuántos habíamos traído, chicos? 14 14 SCAR Habíamos traído, puede ser Nos han quedado 6 y media Hemos gastado 7 SCAR y media, eh No es tanto, eh 7 SCAR y media Y hemos tardado unos 10 minutos 10 minutos Y eso que estamos Abriendo puertas Eligiendo no sé qué Lo he hecho, de hecho Porque me lo había pedido Lo he subido con Apestor Para ver si era rentable Y lo dije Digo, si queréis lo subo también Con mi cuenta principal Y mucha gente me ha dicho Sí, sí, chicha Por favor, súbelo No sé qué tal Digo, perfecto Pero lo voy a hacer así Porque el otro día lo hice Pero iba mucho más lento Hablando, no sé qué tal Hoy Del Tirol